La integración de las TIC a la economía tradicional está transformando la forma como las empresas y el mundo funcionan. Aunque el 75% de las MIPIME ya están conectadas a Internet, tan solo el 25% de las empresas están adoptando una estrategia de transformación digital. Si una empresa no avanza en la ruta digital, su modelo de negocio corre el riesgo de quedar rezagado frente a su competencia. Si esto lo multiplicamos por el 99% de las empresas del país representadas en MIPIME, que constituyen la base empresarial colombiana, los resultados pueden ser adversos. La demanda de productos sería atraída por otros que sí innoven. Pero, ¿y qué está cambiando para las MIPIME? La nueva economía digital impacta el corazón de las empresas en varias líneas. 1. Los bienes y servicios ahora son digitales e incluyen medios de pago, servicios en línea, redes sociales, sitios web y comercio electrónico. 2. La producción de material y la prestación de servicios requieren ahora nuevas aplicaciones, software y sistemas de información que optimicen los procesos. 3. La industria, a través de producción de software, hardware, infraestructura y servicios de telecomunicación, soportan la transformación de estos modelos de negocio. En la economía digital, las MIPIME tienen un escenario global para alcanzar nuevos nichos de mercado, adoptar modelos escalables, tener igualdad de oportunidades, mejorar su capacidad de maniobra, ahorrar dinero y optimizar tiempo. La tarea está en generar el escenario adecuado entre gremios, Estado y empresa privada para generar estrategias conjuntas para que las empresas más pequeñas del país emprendan su recorrido por la ruta digital.